Para la mitología griega, Gea personificaba la tierra y era llamada Madre Universal o simplemente Gran Diosa Madre. Gea era símbolo de fecundidad, protección y generosidad, diosa de la vida, pero también de la muerte. Cuando los antiguos griegos juraban en su nombre, estos juramentos se consideraban absolutamente sagrados. En el Perú, la Madre Tierra es Pachamama, a la que se le agradece en festividades y ceremonias las bendiciones otorgadas a través de las cosechas. Para la cosmovisión andina, la tradición de venerar a la Pachamama con el ritual del pago a la tierra, es un acto de reciprocidad y respeto a la naturaleza, que permite mantener el vínculo con ella, sin olvidar a quién se le debe los dones de vida que recibimos generosamente a través de la abundancia de la tierra. ¡Feliz Día Internacional de la Tierra! ¡Feliz Día, Madre Tierra!